Hola, ¿qué tal amigos de Canal M? Estamos aquí en Sin Estar y mi nombre es Lalo Arellano, traiéndoles más críticas de películas y hoy vamos a hablar de Guerra Mundial Z dirigida por Mark Foster e inspirada en el libro de Max Brooks acerca de una guerra mundial en donde evidentemente los protagonistas son los zombies una cosa importante en la película es que está protagonizada por Brad Pitt sin embargo, la productora de Brad Pitt es también la que está a cargo de este proyecto de Guerra Mundial Z hay ventajas y desventajas en el que el actor principal de la película sea también el productor ¿qué es lo que ocurre? el productor le dice al director o lo guía al director sobre qué se puede hacer o qué mejoras se puede hacer y el director a su vez guía a todo el equipo entre ellos a los actores sobre qué deben de hacer ellos entonces imagínense, si el productor es actor le va a estar diciendo al director qué debe estar haciendo entonces puede que exista allí una pequeña problemática en función de la jerarquía que se está siguiendo sin embargo, podemos ver también que el estar como productor y actor de la misma película te hace ver altamente comprometido con lo que se está haciendo Guerra Mundial Z la historia es la misma que en todas las películas de zombies un virus llega a una ciudad y ese virus empieza a expandirse y ese virus afortunadamente o desafortunadamente lo que genera son mutaciones que llevan a las trunas a convertirse en zombies y más que hablar de Guerra Mundial Z yo quisiera hablar del género de películas de zombies ya están la verdad bastante, bastante repetidas o está muy chuteado todo este asunto ¿por qué? porque ya tenemos Resident Evil tenemos Exterminio hasta incluso tenemos Zombieland que es una película de comedia acerca de zombies entonces, hay diferencias en Guerra Mundial Z la situación que se plantea es muy distinta la situación es una guerra de carácter masivo en donde los zombies se convierten en los primeros soldados que intentan acabar con la raza humana los seres humanos se definen de forma más realista que en otras ocasiones digamos que ahora sí Estados Unidos saca armas nucleares saca armas de mayor calibre a diferencia de otras películas de zombies aunque una cosa que yo siento muy interesante es que en esta película los zombies parece que corren casi casi igual que Bolt o sea, van rapidísimo, de verdad y un punto interesante a ver aquí es que si quieres tú sobrevivir a una guerra de zombies es preferible que los zombies corran un poco más lento así puedes escaparte o esconderte o cualquier otra cosa sin embargo, esta nueva habilidad que le plantea a los zombies pues es interesante sinceramente, yo les recomendaría también que se dieran un tiempo para conocer este libro de Max Brooks que a mi parecer está muy, muy, muy llamativo asimismo tiene otra serie de libros que están relacionados con esta función de los zombies que son también un poco graciosos con ese tanto de humor negro y que pueden, este gustarles bastante la película en particular tiene buenos efectos especiales tiene buenas actuaciones la trama es adecuada es concisa te explican bien qué es lo que está pasando es una adecuada película una buena película a mi parecer sin embargo, creo que el simple hecho de hacer otra película de zombies y de no hacer algo completamente diferente o algo que sea mucho más innovador que darle a los zombies la velocidad de 20 kilómetros por hora este no da la película para más es otra película de este género que simplemente trata de lo mismo les recomiendo que la vayan a ver si si se la recomiendo se pueden pasar un buen rato este así que básicamente eso es todo muchas gracias por acompañarnos aquí en Cine Star de Canal M mi nombre fue Lalo Llano nos vemos en la próxima crítica adiós